Hola, hola, hola chicos, aquí sigo teniéndoles lista información para todos ustedes. Más que nada el día de hoy ahorita les voy a subir videitos con los números que tengo para todos aquellos que me han estado mandando mensajitos, haciéndome preguntas de teléfonos a donde hablar para la pregunta sobre su tarjeta PBT. So ahí les va, Pennsylvania me pidió el número, bueno los de Pennsylvania me han estado pidiendo el número para hablar, para sus dudas de su tarjeta PBT. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes perdieron su tarjeta, cualquier duda que ustedes tengan sobre PBT, ahí les va el número. Es el 484-363-2137, ahí les va de nuevo, 484-363-2137. También tengo un email al cual ustedes pueden enviar todas sus dudas y preguntas, ahí les va. En mayúscula es la letra RA-PWPEBT y luego dice questions.pa.gov. Aquí se los voy a poner escritos para que ustedes lo puedan ver y lo puedan escribir. Agarren lápiz y papel, anótenlo para todos aquellos que me han estado enviando mensajitos que querían saber de qué manera comunicarse a los lugares de ayuda de la PBT. Eso ahí lo tienen, teléfono y email, ok, para que ustedes ya no tengan ningún impedimento para hablarles directamente y chequear qué está pasando con su caso en específico. Recuerden que el caso de cada uno de ustedes es diferente. Para aquellos que me dicen, es que a mí no me llegó la tarjeta PBT, ahí les va. La pregunta que se deben de hacer, ¿tu hijo recibió el primer depósito? ¿Tú esta vez que estamos para el segundo depósito, ustedes llenaste la aplicación, la forma del Free or Reduce Launch? Una cosa que les quiero pedir a todos en cualquier estado que se encuentren, averigüen si la escuela en que está tu hijo es una escuela que está bajo el programa National School Launch Program, en el cual tú tienes que llenar tu aplicación del Free or Reduce Launch todos los años, todos los años. El primer día que tu hijo va a la escuela o el día que tú vas a conocer a su maestra, ese día te dan el bonche de hojas que tú tienes que llenar. Usualmente allí viene tu forma que tienes que llenar. Si tú preguntas en tu escuela y te dicen, no, aquí no se llena ninguna forma de lo de Free or Reduce Launch, aquí a todos los niños les dan el desayuno y el almuerzo. Bueno, ya corroboraste que la escuela de tu hijo es una escuela que está bajo el programa Community Eligibility Provision, porque el 100% de esos niños reciben el desayuno y el almuerzo gratuito. Esto se debe a que esa escuela está en una área de bajos recursos. Ese es lo primero que me gustaría que nos enseñemos a identificar en las escuelas, ¿ok? Después de ahí, para esto de la PBT, la pregunta del millón. ¿Tu hijo está estudiando de manera online o de manera híbrida o está yendo a la escuela? Si está estudiando online o de manera híbrida, son los niños que están recibiendo el dinero esta vez, al igual que muchos niños que van a ser elegibles que están estudiando o más bien que los están cuidando en guarderías, ¿verdad? Bueno, si tu hijo está estudiando de manera online 100%, le va a llegar el monto total de los días que sean autorizados. Si tu hijo está estudiando de manera híbrida, la cantidad va a ser a la mitad de lo que usualmente están recibiendo todos aquellos que están estudiando de manera full time o de manera de tiempo completo, ¿verdad? So, bueno, esto para todos aquellos que también me dicen, Teresa, pero ¿y si mi hijo no es nacido aquí? ¿Será que por eso no le llegó? Eso no tiene nada que ver. Aquí lo que te tienes que asegurar es si tú llenaste la aplicación o si no la llenaste o si tu hijo está en este otro tipo de escuela, porque esto era lo que los hacía elegibles para la PBT sin hacer diferencias si estaban o si eran o no eran nacidos aquí en los Estados Unidos. So, chequen ese dato. Ahí están los números para hablar para su tarjeta PBT. Espero les sirva. Cuídense mucho. Bendecido día. Bendecido día.